El silencio 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 en alta apretando los dientes, apartando serpientes, adaptándose a la realidad donde no existe la suerte. Quiero aprender a navegar, quiero soñar para perder, miedo a volar y así volver a recordar. Quiero aprender la realidad, tener más ganas de romper cada cadena y cada luna llena, yo volver a huyar. Quiero escuchar lo que me tengan que decir o que pretendan decidir y que comprendan que vivir aquí solito ya me cuesta y si tú no me contestas voy a dejar la orquesta para ponerme a dormir. Estoy borracho y yo te siento aquí dentro de mi pecho, que yo no catalogo por gestos sino por hechos. Nos hemos hecho así porque la vida sigue y lo hemos pasado mal porque esas cosas no se deciden.